Bueno, vamos a abrir estas jornadas con una ponencia marco del profesor Fernando Melico Cuerbarango, que es profesor titular de Derecho Internacional, Eclesiástico y filosofía de Derecho, aquí de la Cusatense, y director del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones. Tendrá aproximadamente una duración de 40 minutos y luego habrá un breve tiempo para cualquier pregunta que puedan tener, ¿vale? Bueno, buenos días. A mí se me ha encargado de hacer la conferencia marco, es decir, supongo que será introducir los elementos del debate. Bueno, por supuesto quiero agradecer a la atención de los investigadores, como no, que sigan con esta actividad, por supuesto a Rafa Ruiz, que yo sé que se va a matar de estas jornadas, y a todos los organizadores. Bueno, vamos a ver, yo voy a hacer una intervención muy jurídica, ya les anuncio que va a ser así, es decir, como es una ponencia marco, voy a intentar ser más descriptivo que valorativo. Lo que pasa es que no evitaré en algún momento hacer alguna evaluación, esto es parte de mi libertad de cátedra y ahí hay alguna cosa que diré, trataré de ser más descriptivo. Bueno, voy a empezar con una cita, decía en el año 2004 el profesor Floreter Tierra lo siguiente. Hay bastante consenso en la comunidad educativa en cuanto a la conveniencia de que los estudiantes conozcan el componente religioso del hecho cultural y por tanto la conveniencia de convertir esta materia en objeto de estudio en las diferentes etapas educativas, incluso las opiniones. Es verdad que el consenso solo llega hasta aquí, por cuanto las opiniones divergen en cuanto se da un paso más en el argumento, es decir, en cuanto se plantea si el hecho religioso estudiado desde esta perspectiva, debe ser objeto de estudio comunitario como disciplina autónoma o por el contrario debería impregnar justo junto con estos elementos culturales el estudio de derechos sociales. Valga la referencia en todo caso para distinguir dos perspectivas radicalmente diferenciadas, a saber, la enseñanza de la religión como objeto de estudio científico y la enseñanza de la religión como doctrina o como objeto de transmisión de una definición que toma el dogma como punto de partida. Bueno, esta cinta me sirve para dos cosas, para, primero, señalar que aquí existe una absoluta falta de consenso, es decir, en esta materia no hemos conseguido consenso y diré algo más, creo que la ausencia de consenso en el modelo educativo o uno de los elementos fundamentales de la ausencia de consenso en el modelo educativo radica en la cuestión de clase natural. Esto es una evidencia. ¿Se debería alcanzar el consenso? Pues, hombre, idealmente sí, pero es una cuestión que depende no de mí, evidentemente, sino del modelo político. Esto, así como primer gajo de cuestión. Y además también me va a servir para, digamos, enmarcar el sentido de mi intervención. Yo voy a hablar sólo de la religión confesional o de la asignatura de religión confesional. ¿Por qué? Porque a las cuatro de la tarde hay una intervención prevista para hablar de la asignatura confesional. Entonces, como no quiero ni quitarme el protagonismo a los fracas, lo voy a, por supuesto, a Carmen Alonso, que me requiría mucho si lo hago, esa parte se la dejo a mí. Es decir, sólo voy a hacer referencia a eso. Bueno, puesto que voy a hablar de la asignatura confesional, la intervención la voy a diferenciar en tres partes. Primero, el fundamento constitucional del centro de religión. ¿Dónde está el fundamento constitucional? Según, el desarrollo legislativo de la cuestión. Es decir, empezaré con las leyes, las otras ministeriales del año 80, que desarrollaban la ley de la legislación, la supuesta DOEF, que era la ley legislativa de la Unión del Centro Democrático, y llegaré hasta la 1.000. Entonces, iré contando ese desarrollo legislativo y también contaré las diferentes resoluciones judiciales que se han ido produciendo en ese desarrollo legislativo. Lo cual nos dará cierta idea de cómo están las cosas. Y, por último, en último lugar, intentaré resumir los elementos de debate, es decir, cuáles son los elementos de tensión esenciales y por qué se producen. Y, bueno, quizá alguna referencia a la institución del futuro, no sé si la entenderé o no, quizá pueda hacer también una referencia a cómo está la institución en algún modo de hecho comparado, para que veamos las situaciones. Y, en concreto, diré que personalmente creo que deberíamos acercarnos a Italia, que es un país poco sospechoso de ser contrario a la Iglesia Católica, y así lo digo, pero que creo que ha resuelto bien el problema. Y puede que, si también me da tiempo, esto debe de que haga una referencia a la cuestión del Estatuto de Nuestro Lado de Religión, porque también genera ciertos problemas. Bueno, vamos con el fundamento constitucional. Por ejemplo, lo primero. Bueno, pues hace, en el mes de noviembre, me llamaron de Radio Nacional, motivo de, me llamaron a mí y a un montón de juristas, con motivo de 40 niveles de la Constitución, y a mí me hacían una pregunta que era sobre la asignatura de religión. La primera pregunta era, ¿qué dice la Constitución sobre la asignatura de religión? Y dije, esa es la más fácil de contestar. No dice absolutamente nada. Es la respuesta inmediata. En la Constitución no se dice nada sobre la asignatura de religión. ¿Y qué se dice? En el 27.3 de la Constitución se dice que se garantiza el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que desean para sus hijos. Eso es lo que se dice. ¿Ese es el fundamento de la asignatura de religión? No estrictamente. Vamos a ver. El derecho a la formación religiosa y moral, según la interpretación del artículo 13.1 del Pacto Interracional de Derechos Humanos y Políticos, al cual, además, saludo porque es obligada la referencia, el bien de lo anterior nos dice que en materia de derechos fundamentales de la interpretación, a la que está, a lo que diga la Declaración Internacional de Derechos Humanos y los pactos internacionales en materia de derechos humanos firmado por España o recitado por España en esa materia. Pues bien, vamos al Pacto Internacional de Derechos Estudios y Políticos que ha sido ratificado por España. Bueno, ¿cómo se satisface el derecho de los padres a la formación religiosa y moral? Bueno, pues se satisface a través de uno o otro aspecto del principio de la enseñanza. El derecho a crear, gestionar y dirigir centros educativos. Es decir, la existencia de centros ideológicamente diferenciados satisface el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus adultos. Luego, ahí, digamos, aunque tenga que ver toda una carta de religión, no está el fundamento. ¿Dónde está el fundamento? Bueno, pues sencillamente en la legislación de desarrollo. O dicho más concretamente, el fundamento surge en el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales de 3 de enero de 1979, firmado entre el Estado Español y la Iglesia Católica. Ahí es donde se inserta en el reglaje constitucional la señalura de la religión. Bueno, ¿qué nos dice el acuerdo? Bueno, no voy a leerlo entero, pero sí algunas de las cuestiones fundamentales. A ver, si lo recuerdo. Aquí se me ha ido aquí una, aquí esta, ¿vale? 1. Alguien del principio de libertad religiosa, la acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar. Bien, referencia una vez más al 13.1 y al 27.3. 2. Los planes educativos en los niveles de educación escolar, de educación general básica, de bachillera, de unificado, de unificado, de unificado, de unificado y de unificado correspondiente a los alumnos de las mismas edades, incluirán la enseñanza de religión católica en todos los centros de educación en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá que haberte lo obligatorio para los alumnos, en fin, sin embargo, el derecho a recibirla. Las autoridades académicas adoptarán las medidas oportunas para que el hecho de recibir una no recibida de enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar. En los niveles de enseñanza mencionado, en las autoridades académicas correspondientes, le permitirá que la jerarquía eclesiástica establezca las condiciones concretas que con ellas se convengan otras actividades complementarias de formación y existencia religiosa. 3. En los niveles educativos a los que se refiere, en la región anterior, la enseñanza religiosa será impartida por las personas que, para cada año escolar, sean designadas por la autoridad eclesiástica entre aquellas que el ordinario de 10 años, es decir, el obispo, comunicará, proponga para ejercer esta enseñanza. La colaboración suficiente en el ordinario de César comunicará los nombres de profesores y personas que sean consideradas competentes para esta enseñanza. En los centros públicos, la designación, perdón, perdón, sí, en los centros públicos, la designación, la formación de señalar, requerirá con preferencia en los profesores de GD que se lo permiten. Nadie está obligado a impartir esta enseñanza. Los proyectores de religión formarán parte del claustro de profesores de los respectivos técnicos. Y 6. A la generación de cinesiástica corresponde señalar los contenidos de la enseñanza y formación religiosa católica, así como proponer los libros de texto y material didáctico relativos a dicha formación. Bueno, este es el modelo. ¿Cuál es el modelo? La enseñanza es de oferta obligatoria para todos los centros educativos, pero voluntaria para los alumnos. Y luego se dice esto de condiciones equiparables, ahí está la madre del cordero. Pero bueno, es decir, la enseñanza de religión tendría que ofertarse condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Luego iremos viendo qué significa eso. Por lo demás, queda claro que se trata de la enseñanza confesional, puesto que la elaboración de los programas, de los libros del texto y de los continuos de religión corresponde a la Iglesia católica. Es decir, aquí hay una visión reconocida en el propio derecho canónico de, digamos, difundir la doctrina católica. Es decir, tiene un carácter doctrina bien. Además del acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales, habría que hacer referencia a que posteriormente también se reconoce esa posibilidad para las confesiones que firmaron acuerdos en el año 1992. Bueno, en cada uno de los acuerdos aparece regulada esa enseñanza en el artículo 10. Luego ya diré que el modelo es diferente. ¿Qué dice el artículo 10 de las tres, digamos, confesiones de evangélicos, judíos y musulmanes? Dice exactamente lo mismo en cada una de las leyes. A fin de dar efectividad lo dispuesto en el artículo 27 puntos de la Constitución, es decir, el derecho de los padres a la función religiosa y moral, así como la ley orgánica 885, la ley orgánica del derecho a la educación y la ley orgánica 190, la ley general del sistema educativo, se realiza a los alumnos y a sus padres y a los hombres escolares de gobierno, se utiliza en referencia del derecho de los niños a recibir enseñanza religiosa evangélica, musulmana o judía, en los centros de test públicos y ciudades concertados, siempre que en cuanto a estos últimos, el ejercicio de aquel derecho no entre en conflicto con el carácter propio del centro en los niveles de educación infantil, primaria y secundaria. Dos, la enseñanza religiosa evangélica se le impartía a profesores designados por las iglesias de entidades a cada una de las entidades. Tres, los contenidos de la enseñanza religiosa de cada una de las confesiones y con los libros de testos relativos a la misma, serán señalados por las iglesias respectivas con la conformidad de la selección de entidades religiosas con la unidad de cada una de las confesiones. Cuanto los centros públicos y no privados concertados a quienes de referencia a este artículo deberán facilitar los locales adecuados con la ejercicio de aquel derecho en armonía y con el desenvolvimiento de las actividades efectivas. Bueno, esto es lo que hay. Además de eso, podríamos citar la ley orgánica de libertad religiosa que en el artículo 2.3 reconoce el derecho a difundir las doctrinas de las diferentes confesiones religiosas como parte del contenido esencial del derecho de libertad religiosa. Vale. Bien. La confesión no original. Esto es todo desarrollo constitucional, esencialmente consecuencia de un acuerdo, un acuerdo que tiene carácter internacional con la iglesia católica y carácter del derecho interno con las demás confesiones. Bien. ¿Significa eso que sea constitucional? Bueno, la respuesta que hay que dar es que sí. Sí. A ver, ya le digo por qué sí. Primero, no todo lo que dice la Constitución es solo constitucional. Hay cosas que dice la Constitución y son perfectas constitucionales y cabe esa posibilidad. Bueno, ¿cuál es el argumento que ha dado la Constitución? Bueno, puesto que hablamos de la cuestión a la que hace referencia, o que hace referencia tanto al desarrollo de libertad de conciencia como la relación entre estar y acusiones religiosas, hay que estar a los principios que informan nuestro sistema, digamos, de desarrollo de libertad de conciencia y de relaciones con acusiones religiosas. ¿Cuáles son esos principios? Esencialmente los siguientes. Libertad, igualdad, pluralismo, laicidad y cooperación. Estos son los principios básicos que regulan nuestro sistema. Luego, lógicamente, para que esto sea constitucional, tiene que ser coherente con esos principios. Bueno, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Bueno, pues el Tribunal Constitucional ha dicho lo siguiente. Y cito como sentencia, ahí podría quitar algunas más, pero voy a quitar solo, esencialmente, la última, la última y más relevante, que es la sentencia que se dicta contra el recurso y posibilidad que se interpone contra el 11, 1031, barra 2018, de 10 de abril. Dicen lo siguiente. Conectando con el contenido del artículo 16, con el ámbito de la enseñanza de religión y los centros docentes, hemos afirmado en nuestra sentencia de 2007 que esa excepción solo puede ser evidente en el régimen de crecimiento libre, que hace posible, tanto el ejercicio del derecho de los padres de los menores a que esto reciba la leyenda religiosa y moral, acorde con las condiciones de sus padres, artículo 27.3, como la efectividad del derecho de las iglesias y religiones a la divulgación y impresión pública de su credo religioso, contenido nuclear y la libertad religiosa en su inversión comunitaria colectiva. El deber de cooperación, esta lección, artículo 16.3, encuentra en la excepción de la religión, en el interés educativo, un cauce posible para la educación de la libertad religiosa en concurrencia con el ejercicio del derecho a una educación conforme a las propias convicciones religiosas y morales. Continúa. Desde este marco doctrinal, las normas constitucionales no vulneran el marco constitucional, cuando, como hace menos recurrente, por haber configurado como asociaturales hacia la religión. La existencia de esa asociatura no implica valoración alguna de las opciones religiosas que pudieran afectar a la obligación de la teoría del Estado. Y ello, como ya se ha expuesto, el principio de confesionalidad o la actividad positiva que realiza nuestro sistema constitucional a este respecto, implica una gran ría prestacional respecto al ejercicio del derecho de libertad religiosa del que gozan tanto los individuos como las iglesias y confesiones. A ello hay que añadir que el contenido nuclear de la libertad religiosa en su diversión comunitaria colectiva es precisamente la divulgación y el deseo pública de su credo religioso. Por último, este sistema es también un cauce adecuado para el ejercicio de los orientales del derecho a que su incorporación a la formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones. Por último, con la introducción de la escenatura de la religión, será también cumplimiento al establecido en el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales firmado en 3 de enero y 7 de enero y gratificado por el instrumento de 4 de diciembre, cuyo artículo 2 contiene la previsión en los planes educativos, introduzca el escenatura de la religión con carácter obligatorio para los clientes, con carácter obligatorio para los alumnos y en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Bien, bueno, esta es la fundamentación. ¿Qué significa? Lo que nos dice Constitucional en mía en general, y si al margen de alguna cuestión que no deja de ser polémica, la que haré referencia es lo siguiente. El fundamento de la introducción, o fundamento constitucional de la introducción de esa escenatura de la religión sería esencialmente el principio de cooperación. ¿Cuál es el fundamento? A ver, ¿cuál es la esencia del niño de cooperación del 16.3? ¿Por qué cooperar el Estado con las confesiones? Bueno, pues el fundamento es el artículo 9.2, es decir, promover condiciones y mover obstáculos para que el ejercicio de la libertad, en este caso religiosa, sea real y efectivo. Es decir, la introducción de la escenatura de religión sería una parte de la promoción del derecho de libertad religiosa para hacerlo real y efectivo, para hacer real y efectivo el procedido del derecho de libertad religiosa. Bien, eso además provoca que se puedan también, digamos, provocar otros derechos relacionados con la propia libertad religiosa, como es el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral por la que ellos opten. Bien, ese sería el fundamento. Es verdad que aquí se habla de un contenido prestacional. Bien, como saben ustedes, hay dos tipos de derechos fundamentales, los derechos de libertad y los derechos de prestación. Bueno, la libertad religiosa es un derecho de libertad, no es un derecho prestación. No es igual que el derecho a la educación o que el derecho a la salud. Ahora bien, es verdad que todos los derechos fundamentales, según el 9.2, tienen un cierto contenido prestacional. Bien, hasta ahora es verdad que el Constitucional nos había dicho que el contenido prestacional del derecho de libertad religiosa se concretaba en la asistencia religiosa y en la asistencia de la desracista. Parece que ahora la asistencia de 2018 nos viene a decir también que había un cierto contenido prestacional en el tema de la asistencia religiosa. Como digo, esa es una cuestión que, en fin, hay que progresa. Esa sería la argumentación de constitucionalidad que establece o sobre la que se basaría la asignatura de la religión. Dicho eso, vamos a ver cuál ha sido el desarrollo de la ciudad. Y empezamos con el año 1980. En el año 1980 se dicta un conjunto de órdenes de ministeriales que van a regular la cuestión. Y dicen lo siguiente. Pues Modelo le prendería a lo siguiente. Dime. La central de la religión católica figura como materia ordinaria en el plan del estudio. Segundo. Se considera evaluable a todos los defectos como las demás asignaturas. Es decir, se evalúa exactamente igual que las matemáticas o que la lengua. Tercero. Para quienes no opten por religión católica se establece la alternativa de ética como obligatoria y evaluable a todos los defectos. Esa asignatura no se imparte si el grupo no alcanza la cifra de 20 alumnos. En este caso quedan exentos. No hay alternativa. Cuarto. En los detros privados confesionales solo se imparte la enseñanza religiosa correspondiente a la confesionalidad del centro. Por cierto. Es verdad que las órdenes se refieren en principio al sector de religión de todas las confesiones que no solo desarrolla la católica. Bueno. En estos centros confesionales tampoco existe ética. Pero se dispone que el centro debía atender debidamente a los alumnos que no optara por la religión. Es decir, si alguno se atrevió en un centro confesional a no elegir religión, ese centro se cargaba de atenderlo debidamente, pero no tenía alternativa. Quinto. La eliminación de programas incontenidos es competencia de la confesión correspondiente. Y sexto. Los leyes de texto necesitaban de la publicación del Ministerio de Educación y Ciencia a propuesta de las confesiones. Eso generó en su día lo que se llamó la guerra de los catecismos. Cuando Marabal quiso, digamos, aplicar esa normativa. Bien. Por cierto, lo previsto a las confesiones nunca se desarrolló y este régimen dura hasta el año 1991. Bueno. 1991. Aparece la doxa. Bueno. ¿Cuál es la regulación? Bueno, la regulación que hay que decir es que la religión no aparece entre las materias ordinarias. Sólo adquiere condición curricular por lo dispuesto a la disposición adicional segunda de la ley, subordinando el susto de la asignatura a la existencia de acuerdos con el Estado. Es decir, en ese momento, la única que tenía acuerdo con la Iglesia Católica, entonces, de bienes, estará a lo que diga que la asignatura. Segundo. La asignatura de la religión es evaluable, pero esa evaluación no tendrá o no se tendrá en cuenta en aquellos procesos académicos que entren en concurrencia o en los que entren en concurrencia los excedientes de otros. Es decir, la evaluación no tiene efectos para becas ni para la prueba de acceso a la universidad. Esa sería la referencia. Tercero. En lugar de ética, que desaparece como alternativa, se configura la alternativa de estudio asistido en relación con las enseñanzas mínimas de las áreas correspondientes del curso escolar orientadas por un profesor. Es decir, los que no elijan religión van a estudiar. Tienen estudio asistido sobre las materias básicas del currículum, las materias esenciales del currículum. Bueno. Voy a dar los datos a tener en cuenta. Uno. La entrada en la XOXE supone una caída de más de 20 puntos de los que le dicen religión católica. Y dos. Si veíamos la nota de corte. Es decir, sabemos que en esos años la nota de corte para entrar en la universidad era fundamental porque son los años, digamos, de baby boom, donde hay las peticiones, y las otras de corte son muy claras y con décimas. Bueno. ¿Cuál es la nota media que sacan los alumnos que van a ética? La nota media en España. 5,2. ¿Cuál es la nota media que sacan los alumnos que elijan religión católica? 7,8. Es decir, más de dos puntos y pico. En alguna medida, la caída de la opción por religión tiene golpe con esa regulación. Bueno. ¿Qué ocurre? Bueno, pues, se dictan una serie de decretos de desarrollo de la XOXE, ante los cuales se produce una batería de recursos. Batería de recursos que se sustancian en una serie de sentencias del año 1994, que va desde el 3 de febrero hasta el 30 de junio, sentencias del Tribunal Supremo que declaran la ilegalidad de los decretos de desarrollo. Y ello por las siguientes razones. Dos fundamentales y alguna más a la que voy a hacer referencia. Primero, la inseguridad jurídica a que da lugar la insuficiente comprensión del contenido de la actividad de la alternativa. De que es eso, es muy poco concreto, es estudio asistido. Y dos, violación del principio de igualdad, porque se entiende que el estudio asistido sobre contenidos mínimos discrimina a quienes, digamos, han elegido religión católica. ¿Por qué? Porque quienes se dirijan estudio asistido están en mejores condiciones para sacar mejores notas en las asignaturas básicas que quienes han elegido religión. Su número de comentario es curioso que sea inconcreta la alternativa y que al tiempo de ser inconcreta sea, digamos, discriminatoria. Jurídicamente, integrar un problema, pero sigo siendo descirpido. Bueno, además de eso, se apuntan otras cuestiones. Una sentencia, la última, entiende que se dio el artículo 16.2 de la Constitución, que dice que nadie puede ser obligado a declarar sobre su religión y de lo que da creencias. Cuando dice que se obliga a los padres a declarar el principio del curso escolar eligiendo entre religión y alternativa. Bueno, esa tesis del Supremo, o de esta sentencia, hay que decir que es contraria a lo que había dicho el Tribunal Constitucional en sentencia de 27 de octubre de 1935. Bueno. Segundo, respecto a la interpretación del término condiciones equiparables, dos sentencias detienen que quiere decir que los centros educativos han de tener dispuestos los medios personales y materiales para impartir dicha enseñanza desde el momento en que haya demanda de ella garantizando el derecho de los alumnos a requirirla. Esa afirmación va a ser ratizada en sentencias posteriores, es decir, que no es posible un trato milimetriamente igual, ya que se enfrentan aquí situaciones jurídicas no exactamente iguales, sino en parte distintas. Eso va a decir que la sentencia es luego del 98, siguiendo esta primera interpretación. Y también dice que el término equiparable no significa términos idénticos. Dos sentencias del Supremo entienden por otra parte que en condiciones equiparables significa también que debe ser evaluada la sentencia de la religión en las mismas condiciones que las demás materias fundamentales. Bueno. ¿Qué hacen las autoridades educativas en el Instituto de Educación y Ciencia con respecto a estas sentencias? Evidentemente a catablas y modificar la legislación. Surge así el Real del Reto 2438-1994-16-17. Bien, en fin, evitaré también las revaloraciones, pero en este caso me entienden más con por eso, porque yo soy uno de los redactores de ese regalito. Bien, ¿qué decía realmente? Se establecía la oferta obligatoria de la enseñanza de la religión en los términos de los pactos con las confesiones religiosas. Por tanto, se incluye en la enseñanza de la religión evangélica, musulmana y judía, además de la católica. Ya se han firmado los acuerdos del 92 y es la primera vez que se da otra calito que intenta ser uniforme de todas las confesiones y en condiciones semejantes, equiparables, entre comillas, a las demás y las fundamentales. Dos, la enseñanza de la religión se evalúa pero las calificaciones no se den cuenta en vacilato y en los efectos de becas y de prueba de acceso a la universidad. ¿Para qué? Para garantizar la primera igualdad entre los alumnos. Tercero, como alternativa y siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo que prohibía hacer la alternativa sobre la enseñanza de la religión, se establece como materia una que tiene por finalidad facilitar el conocimiento y la apreciación de determinados aspectos de la vida social y cultural en su dimensión actual a través del análisis y comentario de diferentes manifestaciones literarias, artísticas, prácticas y musicales. Y fue cuando dijo el ABC, religión o machismo. Bueno, evidentemente es una reducción un poco absurda pero esto era lo que había. Cuatro, como recordaba, se introducen en dos cursos de educación secundaria y uno de bachillerato, una alternativa dirigida al conocimiento de aspectos por eso es por la religión como hecho cultural. Cuatro, hablando de la imposibilidad de consensos, debo decir que esa alternativa se construyó a través de una comisión que intentó recoger un cierto consenso y se llamó la comisión terciera. La comisión que, si no me equivoco, estaba formada por Gregorio Peces Barra, Victoria Camps, Miguel Eberto Rodríguez de Viñón, Olegario Fernández de Cardenal y a la que se unieron tres personas que fueron, digamos, propuestas desde el Instituto de Ciencia de la Religión de la Universidad Complutense. Que fueron Julio Trebolli, que era el actual director del Instituto de Ciencias de Religiones, Pedro Martínez Montález, como isladista que estaba en ese programa, y José Cafalina, que era un biólogo de Cátedra. Estos fueron los personajes que se incluyeron. ¿Qué se hizo? Bueno, se hizo un programa sobre la religión de religión. Por cierto, un programa sobre la religión de mil. O sea, no se incluyeron religiones orientales. Bueno, ese programa que se elaboró se llegó a las concesiones aludidas para ver si tenían reparos que hacer y no hicieron reparos, es decir, se hizo por consenso. Bueno, os digo que es una utilidad remota de recuperar ciertos procesos, es decir, a veces es posible. Bueno. Y por último, quinto, las actividades alternativas no se evalúan ni se tomaban constancia de ellas en los expedientes acaídicos. Esa era la regulación. Bueno, no era batería de recursos. En contra el Real Decreto del 94. Por cierto, en este caso, deducir que ninguno de los recursos propiede. Bueno. Eh... Bueno. Los recursos fueron hechos en diferentes cuestiones y se dijo, en fin, en fin, algún recurso introducía el tema del 16.2, que se obligaba a declarar sobre el ingenio de los que hable. Entonces, ¿qué dijo el Tribunal Supremo? Que la administración de preferencia se realiza voluntariamente, que no hay, digamos, menos cabo del derecho por elegir entre religión o alternativa. Es decir, vamos a ver, la propia naturaleza de la dirección y de la sexual religión es necesario expresar, digamos, una cierta convicción. Esto es lo mismo, si no llegaríamos al absurdo de decir, oiga, usted puede ser objeto de conciencia, ¿por qué motivo? Ahora no le da. Porque usted, el derecho de la oficina de conciencia lleva aparejado el derecho a que usted le diga. ¿Cuáles son los motivos que invoca? O vayamos más lejos. El derecho a establecer un ideario en un centro educativo. Ah, no, no, yo no comunico el ideario porque eso sería manifestar el derecho, y de preferir y no ser obediencia. Lo que ha dicho usted, en realidad del derecho, lleva a la expresión. Aquí ocurre lo mismo. Con lo cual, el Supremo, digamos, arrazonó aquella doctrina y ya se ha quedado con la oficina de conciencia. Respecto a que la alternativa no fuera evaluable, nos dice lo siguiente, el Supremo. No es razonable aceptar que quien desee valerse de una garantía constitucional de formación religiosa, no obligada para que no se acoja voluntariamente a ella, tenga un derecho constitucional a imponer que las condiciones pactadas para su prestación y el orden a la evaluación se extiendan actividades alternativas no cubiertas por esta garantía y cuya misma existencia es una mera consecuencia de este reconocimiento de aquello. Sentencia del 31, de enero del 97, en su parte. Por su parte, la sentencia de 15 de abril del 98 dice que la solución de no evaluar la alternativa evita que como mero efecto de la legítima opción de uno esta actividad de enseñanza religiosa se tardare a quienes no menos de cita a él que optan por la enseñanza alternativa una carga desproporcionada. Es decir, lo que estaba diciendo es oiga, que usted diga religión no significa que puede imponer obligaciones jurídicas a quien no elige religión. Bueno, se rechaza en tercer lugar el hecho de que haya una vulneración del artículo 27.3 porque la alternativa no tenga contenido moral y nos dice de una subredad que nadie que vea satisfecho a la pretensión de que sus hijos reciban enseñanza de una determinada religión o convicción moral está legitimada por la Constitución para imponer a los demás la enseñanza de cualquiera de otras religiones o sean morales dependientes de las condiciones o creencias personales. Sentencia del 21 de enero del 97. Es lo mismo. Oye, que usted diga esto no significa que los demás tengan que elegir otra cosa. Bueno, Cuarto, se considera que la enseñanza de la religión no forma parte de la formación general de la enseñanza al ser una asignatura voluntariamente impulsada por los alumnos y desde y datos de la acta del confesional ni el claustro ni la sampa ni por supuesto el consejo escolar el laico y lo confesional pueden intervenir en decisiones y corresponden al terreno de libres convicciones o creencias personales. Sentencia del 1 de la DIN del 98. Bien. Es decir, aquí se fueron rechazando todos y el sistema del 94 bueno, pues siguió vigente. ¿Hasta cuándo? Hasta que eh no, ya siguió vigente más tiempo, hasta que, digamos, se desarrolla la 12, la ley orgánica de calidad de la enseñanza, es decir, la ley que se dicta bajo el gobierno de Aznar siendo, digamos, la administración de la ciencia del Castillo. Bueno, eh bueno, pues ahí la 11 no llegó a entrar en vigor, nunca se llevó a aplicar, pero bueno, ¿cuál era el sistema que establecieron? Uno, se creaba el área, se creaba el área y la asignatura de sociedad, cultura y religión. Ese área tenía dos opciones, una opción confesional para que optan los padres o en su caso los alumnos entre las enseñanzas de las confesiones que tengan acuerdos con el Estado, una vez más se liga la asistencia de la enseñanza a la firma de acuerdos con el Estado y dos, otra de carácter no confesional correspondiendo al gobierno la fijación de las enseñanzas comunes de esa materia. Bueno, ¿cuáles fueron las enseñanzas comunes? Les pido algún. La oración, los lugares de culto, las festividades religiosas, la estructura básica de toda religión, la razón y la fe, etcétera. Estos eran los contenidos de la no confesión. Bueno, ambas opciones son de oferta obligatoria para los centros debiéndoles ir a los padres o los alumnos en su caso cuando eran mayores de edad, una de ellas, excepto la educación infantil donde sólo existía asignatura de religión confesional. Cuarto, perdón, tercero, los profesores que impartían estas enseñanzas oficionales en los datos públicos lo hacían en el trésimo de acotación laboral, de duración determinada y coincidente con el curso escolar. Cuarto, se evalúan ambas asignaturas de forma ordinaria, pero en basilato la evaluación no es aplicable cuando se produce concurrencia entre los clientes académicos, es decir, no tenía efectos de cara a la prueba de acceso a la universidad. Bueno, a mi juicio, el principal problema de esta evaluación que, como saben, no entró en vigor es que estableció un régimen uniforme de adquisición de conocimientos, de enseñanza o área no confesional y de adquisición de convicciones que era el área confesional, es decir, se equiparaba, se decía que era lo mismo adquirir convicciones que adquirir conocimientos, lo cual creo que entregaraba algunos problemas. Bueno, vamos a ver, siguiente regulación, la OE, la biológica de la educación del año 2006, pues aparece inicialmente la cuestión de la disposición de adquisiciones o talla su clase, con lo cual ya es una materia ordinaria, es decir, se incluye en las currículas temporales solo porque, digamos, en la institución adicional se aducina la entrada como consecuencia de los acuerdos firmados entre el saludo y las diferentes profesiones. Bueno, los decretos de desarrollo fijan lo siguiente, el infantil, posibilidad de elegir o no enseñanza de la religión, como sabe, en el infantil se establece la religión entre los 3 y los 6 años. Bueno, en este caso, digamos, no se dice nada de alternativa. ¿Cuál era alternativa? Jugar. Punto. Y tampoco se dice nada de evaluación, es decir, no se evalúa. Bueno, en primaria, pues bien, el decreto que establece la enseñanza de educación primaria, en la primera, establece lo siguiente, bueno, primero, pueden elegir enseñanza confesional, los padres al inicio del curso académico. Alternativa. Dice, debida atención. ¿Qué es esto de debida atención? Bueno, los centros docentes dispondrán de las medidas organizativas necesarias para proporcionar la debida atención educativa en el caso de que no se haya optado por cursar enseñanzas de religión que alicen en todo caso que la elección de una u otra opción no se ocupa a discriminación alguna. Bueno, esas medidas, o esa debida atención se fijaba en medidas organizativas incluidas en el proyecto educativo de cada centro, por lo cual la alternativa va a dependir un poco de cada centro. Sería esa debida atención. Evaluación. La evaluación se realiza igual que la religión católica, igual que las demás asignaturas. Sin embargo, evaluación de las demás confesiones no hay evaluación. A ver, evangélicos, los judíos, los humanos no les importa que eso no se evalúe. Punto. Va. Secundaria. Lo mismo, real y crédito de desarrollo de la secundaria, los 16, adicional segunda, una vez más posibilidad de elegir o no con los padres o tutores. religión católica. Evaluación, bueno, igual que el resto de las asignaturas. Religión evangélica y blanca judía, no hay evaluación. Alternativas. Enseñanza de historia y cultura de religiones es una alternativa o bien debida atención, es decir, medidas administrativas colocadas en el proyecto educativo. Bien, bachillerato. Lo mismo, enseñanzas mínimas, elección, padres o madres o los alumnos cuando son mayores de edad, como se dice. Materies. Católica. Evaluable, pero sin efectos públicos. No se evalúa respecto a el acceso a la universidad. Evangélica, judía y musulmana, como siempre, no es evaluable. Alternativa, no se dice nada, en consecuencia, no existe alternativa a la clase de religión. Esa fue la regulación de la CROE. Vale. Vamos a acabar. Llegamos a 2013, la 11. Bueno. Una vez más, las alturas en la edición no se oculta, pero el sistema aquí cambia ligero. Bueno, en la edición infantil. Como sale en la ley, la 11 en realidad es una modificación de la LOE, que no la podemos decir completamente, con lo cual, en la educación infantil, como no se dice nada, habrá que estar a lo que decía el ALOE. Es decir, hay opción de religión en el segundo ciclo de educación infantil, de tres a seis años, y no hay alternativa. Es decir, no se evalúa. Vale. En primer y secundario, la esencia de religión aparece como materia específica. Y en realidad, aquí se fijan dos opciones. Religión confesional, la elección de los padres, y la alternativa va a ser valores sociales y típicos en primaria, valores sociales y éticos en secundaria. Se evalúa a todos los efectos, si bien, si bien, ninguna de esas dos asignaturas, ni religión, ni valores, son evaluables al final de cada etapa, ni en las supuestas evaluaciones externas. Es decir, en las presuntas de válidas, ni en las evaluaciones externas que se llaman sobre el sistema educativo o de los padres. Vale. Baxillera se configura también como una asignatura específica para elegir y que tiene como alternativa valores sociales y típicos. Y aquí es evaluable a todos los efectos. Una vez más, en este caso, se vuelve a evaluar con efectos en la prueba de acceso a la universidad. Bueno, el régimen de la A11 fue llevado al temprano constitucional mediante un recurso de institucionalidad y que, entre otros motivos, voy a decir solo a este, se llevaba por establecer la equilibración material entre la asignatura de religión y la de valores sociales y típicos y por entender que existía una discriminación para los alumnos que cogen religión ya que no pueden elegir la enseñanza de valores éticos del artículo 27 de la Constitución. Pues bien, la sentencia de 2018 van a exagerar esa recomendación. A ver, ¿cuál es la cuestión aquí? El 27.2 establece un contenido obligado para la educación. La educación debe responder con el fin de, digamos, provocar el pleno desarrollo de la responsabilidad humana, debe responder a determinados valores, valores de corte democrático que generen el acuerdo. Entonces, aquí que se decía, a ver, también usted, el 27.2 es obligatorio para todos. La regulación de la noche lo que está haciendo es que usted está excluyendo del 27.2 aquellos alumnos que dicen religión católica. Bueno, pues ¿qué dice la sentencia? Dice, uno, la existencia de una relación de alternatividad entre religión y otra asignatura no vulnera el derecho o la igualdad ni implica discriminación alguna. Bueno, además de eso, nos dice en uno de sus fundamentos jurídicos lo siguiente. Vamos a ver. Aquí está. Desde este marco de la final las normas cuestionadas no vulneran el marco de la final como afirman los reprobientes por haber configurado como asignatura la asignatura de la religión. La existencia de asignatura no implica valoración alguna de las doctrinas religiosas que pudieran afectar a la obligación de la autoridad del Estado. Bueno, voy a decir que no es quizá esto lo que estaba diciendo pero bueno, es igual. Vamos. ¿Por qué no hay discriminación? Bueno, pues aquí lo que dice es que la 11 transmite los valores del 27.2 de forma transversal. Puesto que así se dice en el marco de la propiedad. Es decir, el contenido del 27.2 estaría presente en la 12 pero de manera transversal. Y además de eso, porque la solución que se establece entre la sociedad de la sociedad de la religión y valores sociales y típicos en primaria o éticos o secundaria no es necesariamente excluyente, puesto que se prevé la posibilidad en función de la regulación y la aprobación de la oferta educativa que establece a la candidatura educativa y en su caso de la oferta de los centros docentes que de algún lado pueda cursar simultáneamente a más opciones. Bueno, esto es lo que dice la sentencia de que o que considera que no es inconstitucional la aparición digamos de esa básica. Bueno, vamos a ver. Aquí hay que decir que aparece una serie de votos particulares a esta sentencia es decir, de digamos posiciones discapantes de diferentes magistrales. En unidad los producen cuatro votos particulares alguno de ellos es un voto particular que firman dos magistrados. Dicho de otra forma de los doce magistrados cinco se oponen a los contenidos dictados en la sentencia. Bueno, de esos cinco cuatro porque el otro asunto polémico es el de la digamos el de la escuela segregada por sexos y el hecho de que pueda un cierto educativo bueno, de esos cinco magistrados que pone un popular cuatro cuatro lo hacen sobre el tema de religión o valores. Bueno, el primer voto particular es el de digamos el de los magistrados Valdés del Rey y Cábido por de Pupí. Ellos dicen lo siguiente y es que van diciendo que es exactamente la confusión entre signos religiosos y estatales que he dado por el artículo 16.3 de la Constitución la que aprecian en los artículos de la adopce en la medida que contiene la Secretaría de Religiones en los artículos de valores sociales y típicos y valores éticos con carácter alternativo. Ese diseño alternativo dice no respeta el principio de la confesionalidad del Estado que exige la autoridad de las estudios públicas y muy especialmente de los centros de los centros de los centros públicos para hacer posibles derechos de los padres a elegir la asociación religiosa y la que quiere. Desde ese momento me gusta dejar claro que lo que aquí está entre dichos no es la relación de las asociaciones religiosas porque el problema de cooperación de esta región en los 16.3 encuentra en la asociación de la religión en el medio educativo un cauce posible para defender libertad religiosa y para el ejercicio de una educación conforme a comisiones religiosas y morales. Lo que a mi juicio o al juicio de estos magistrados afecta negativamente a la religión del Estado es diseñar esa asociación de las religiones como alternativa a asignaturas que con diferente y no precisamente afortunada determinación al integrar el contenido de la educación educativa constitucional reconcidido en el artículo 17.2 al cuidado de la asignación y la constitución central y la alteración del sistema educativo ya ha dedicado una parte del apartado anterior. En ese contexto ahora en posición crítica al tratamiento de la enseñanza de los valores sociales y típicos y los valores éticos como documento de referencia me han remitido a la carta del Consejo de Europa sobre la educación para la solidaridad democrática etc. De llevar razón los recurrentes cuando señalan que en este ámbito formativo tan especialmente conectado con la idea educativa recogida a la ley de 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 la ley la ley confesional no puede sustituir a la ley constitucional convirtiéndose en las acciones alternativas en la ley de la ley disciplina pues esa aceleridad diluye la coherencia de los valores constitucionales al tiempo que vulnera el nivel de neutralidad religiosa que es artículo 16 fortosamente ha de presidir la actividad del Estado y con esta reforma educativa adquiere un tinte neoconfesional bueno por su parte Sion Rius en su voto particular hace referencia a las siguientes cuestiones bueno primero nos dice nos dice que no se puede olvidar que la 11 ha provocado la desaparición de la asignatura de educación para la ciudadanía en contra de las disposiciones que ha ido dictando tanto el Consejo de Europa como la propia Unión Europea bueno luego viene de decir Sion que la modificación que se ha de los artículos para que en algún caso si el centro del proyecto docente puede en función de proyecto educativo se dé la posibilidad de alternativa digamos o de que el alumno pueda elegir en primaria y secundaria tanto religión como valores no es más que un medio artificial de bien eso no aparecía en la relación inicial de la ley ¿cuándo se introduce? se introduce cuando hay un informe contrario de lo que se presenta lo que se entiende sobre la alteridad pero esa posibilidad es más teoría que real en consecuencia una vez más entiende que se produce una vulneración del principio de totalidad y de confesionalidad y que consecuentemente esa opción entre valores de 27.2 y opción religiosa no es constitucional por último el último de los votos el de Manuel Luisa Valader insiste en la misma cuestión y nos viene a decir finalmente lo siguiente bueno defender la enseñanza del tema religioso no puede suponer la exclusión de la enseñanza de los valores constitucionales comunes uno de los cuales es precisamente el ejercicio de la libertad religiosa y el respeto por el pluralismo religioso bueno vamos a ver esta es o esta ha sido digamos el relato de la asignatura de religión desde 1980 hasta la actualidad por cierto que el gobierno pero ya me pierdo si lo ha hecho o no lo ha hecho tenía intención digamos de modificar a través de un decreto la evaluación de digamos de la asignatura de religión que tuviera efectos de esa actividad pero ya en un momento ya no sé si lo ha hecho o no lo ha hecho en fin esto del mal turista debería estar atento pero no lo he visto creo que lo ha hecho pero no estoy seguro pero bueno bueno dicho eso vamos a hacer un resumen de las condiciones bueno si atendemos a todo este desarrollo legislativo podemos decir que dos son los principales focos de tensión o los elementos de tensión alternativa y evaluación esto es lo que genera tensión bueno y esos elementos de tensión tienen su naturaleza o su origen en la interpretación de la Código sobre enseñanza y asuntos culturales firmado por la iglesia católica y con la presencia de la escritura de religión en la escuela pública es decir eso es consecuencia de lo que aparece en el acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales dicho de otra forma esos cocos de tensión no aparecen en la regulación preidista para evangélicos judíos y musulmanes pues bien la derecha tiene querencia hacia fórmulas de integración orgánica del profesorado de religión en tanto que la izquierda atiende hacia fórmulas de libertad de acceso la derecha acepta la interpretación del acuerdo como inserción de la enseñanza religiosa en el sistema educativo público la izquierda se inclina hacia interpretar el acuerdo como inserción de esa enseñanza en la escuela pública que no es lo mismo una cosa es la religión de la escuela otra cosa es la religión dentro del sistema educativo la derecha dentro del sistema educativo se quiera la interpretación en la escuela las formas de la derecha que conducen a las siguientes tres consecuencias primero acercamiento del saludo académico de la secuencia de religión confesional a las demás asignaturas con un sistema de evaluación idéntico y con la existencia de una asignatura alternativa igualmente evaluable y obligatoria para quien no curse religión es decir interpreta en condiciones equiparables a en condiciones idénticas a las demás disciplinas fundamentales segundo acercamiento del saludo del profesor de religión católica al de los demás profesores de digamos las materias ordinarias de la regulación del estado y tercero puesta en manos de la iglesia tanto el control de la asignatura y de su impartición como el de los profesores en su acceso y desempeño a la función la fórmula de la izquierda intenta recortar el valor de la evolución académica el grado de control de la iglesia y de los profesores y la exigencia de seguir una enseñanza alternativa bueno esa es consecuencia de una ambigüedad que está reflejada en la cuerda la famosa fórmula de incondiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales y eso permite dos interpretaciones la inclusión de las religiones como educativo o simplemente la presencia de la religión en la escuela el grado no ha dicho nunca nada sobre esto se ha escapado siempre que ha podido lo entiende con una patata caliente y entonces se trata que la gente dice bueno no, como no se lo plantea yo no lo planteo como esto no lo afecta no lo planteo no se lo ha llegado a plantear perspectiva no se lo van a plantear han tenido otra oportunidad en 2018 con la 11 y aquí no se dice nada como se habla de la presencia o de la exención de la ley no se dice que se tiene el sistema educativo o que sean las cosas es decir esto lo deja a ese bueno eso como digo no ocurre con la regulación del artículo 10 de las otras confesiones ¿hay algún punto de consejo en sufrigión de iglesia en esta materia solo uno solo uno y es la preocupación de ambos que de derecha bueno he utilizado estos términos muy genéricamente que nadie que luego me vea con pacientes sobre esto bueno como queráis era para despedirlo bueno el punto de consejo de la regulación por la protección de los derechos de los trabajadores de los profesores de religión en relación con la igualdad de su acceso al puesto de trabajo bueno llevo casi ya todo el tiempo con su vida bueno voy a dejar en el aire algunas cosas uno la regulación de los profesores digamos o el estatuto de los trabajadores profesores de religión bueno como saben los de religión católica dependen del estado que es su empleador no así los de religión evangélica judía y musulmana que se hace con ellos por ellos lo que se hace es se fija bueno se controla el número de horas que han impartido sobre digamos estas asignaturas y en función de ese número de horas se envía una cantidad digamos a cada una de las confesiones para que la repartan punto ese es el sistema los católicos los de religión católica a ver tienen relación laboral en todo caso compleja porque la relación laboral como saben depende de que cada año dependa el ordinario del lugar a nivel de procesar lo mismo para que pueda ser religioso bueno aquí cual es el problema el problema que ha ido surgiendo es que claro la verdad es el estado no es la confesión entonces que ocurre cuando se produce un despidio improcedente y por qué se produce un despidio sin improcedente porque de repente una señora se va a vivir con un divorciado y se ha casado civilmente con él eso fue causa del despido que luego fue corregida por el despido constitucional bien ¿quién provocó la no continuidad de ese proceso de religión? el obispar ¿quién paga las consecuencias? el estado ¿que puede intervenir en esto? no luego entonces lo que no entiendo es por qué no es el empleador la propia confesión porque además si fuera el empleador de la propia confesión podría aplicar las cláusulas de esa abogada para la propia identidad la propia identidad de la propia identidad de libertad religiosa lo cual la positiva mano ancha para todo porque tiene que ser fundamentales fundamentales pero bueno estamos que es parte de ese río que es parte de ese río oiga que usted usted es alucinante del Estado para impartir una asignatura sobre la que yo no digo nada porque no puedo decir nada sobre la que no está dentro de los contenidos sobre la que por otra parte digamos no digo nada que no puedo hacer inscripción educativa por cierto volviendo al acuerdo en acuerdo en acuerdo y ya me lo he leído un montón de veces no se dice nada de alternativa no se dice nada de evaluación y tampoco se dice nada sobre si se debe pagar o no las pruebas de religión por parte del Estado bueno dicho eso soluciones caben bastantes ahora bien ¿cuál es la solución que yo creo que podríamos acercarnos? esto es un desiderato el modelo italiano creo que Italia es un país que en fin permítame que lo diga tranquilamente creo que no persigue a la Iglesia Católica en absoluto en Italia la asignatura de religión ya sea la católica o las demás cuestiones religiosas uno se sitúa al inicio o al final del curso escolar como si fuera una posibilidad digamos una digamos actividad extraescolar más hay infinidad digamos de actividades extraescolares que uno puede elegirla o no por sus padres y entonces uno puede elegir otra actividad que está escolar o puede quedarse en su casa o irse al patio a fumar un pitillo o a fumar un fútbol lo que tiene dos la evaluación cuando a los niños italianos que han elegido religión se les dan las notas se les dan dos soles uno con las notas de las materias ordinarias matemática lengua social y otra con una nota de religión que no es evaluable a ningún efecto público esa es la solución de un país anaicista tan agresivo como Italia pues hombre a lo mejor deberíamos hacernoslo pensar un poquito porque no ha creado ninguna fractura social en el ámbito italiano ni ha generado ningún tipo de problema y con esto prefiero mozada